Bueno, esta canción, chiques, la escribí cuando viví en un lugar muy hermoso que me enamoró, que es... ¡Ese! Un lugar maravilloso de nuestro país. El Arroyo Pango es un arroyo cristalino, cristalino, alejado de la materia fetal. Visita el Arroyo Pango, en donde encontrarás mil historias diferentes que en cualquier otro lugar. El Arroyo Pango, oh, 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 el Arroyo Pango, oh, 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 un lugar extraordinario, perfecto para el amor. El Arroyo Pango, oh, 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 el Arroyo Pango, oh, 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 el lugar menos poblado y de los menos contaminados. El Arroyo Pango es un espacio libre de contaminación, donde confiden especies turbias que nadan en aguas turbias. El Arroyo Pango es un arroyo, lejos de la civilización, pero tan cerca de nuestro corazón. Uruguay natural, gay friendly, libre para fumar. El Arroyo Pango, oh, 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 ¡El Arroyo Palco! ¡El Arroyo Palco! ¡Sobre trasillo! ¿Vos van a asistir en el Arroyo Palco? ¡Sí, me van a asistir en el Arroyo Palco! ¡Ah! ¡Un aplauso, por favor!